Ya ha llegado la hora. ¿Qué onda con la onda de David? Un espacio en Radio Nervida para todos los jóvenes. Nuevos temas cada semana que te ayudarán a navegar por la vida cotidiana. Sin esperar un minuto más, empezamos ahora. ¿Qué onda con la onda de David? Soy tu amigo Anthony y estoy aquí para compartir contigo. Cuando yo tenía 13 años, tuve mi primera novia y fue una aventura divertida con muchos altos y bajos. Y me confundió por completo. En lugar de tratar de descubrir quién yo era, estaba tratando de entenderla a ella. Mientras por su lado, ella también empezaba a descubrir su personalidad. El hecho es que ninguno de nosotros sabíamos quiénes éramos ni qué queríamos de la vida. Lo que nos metió en problemas y nos alejó de Dios. Sé que ser adolescente es difícil y lo peor es que todo el mundo te está diciendo qué debes hacer y cómo hacerlo. Lo que la mayoría no te dice es que estás en el momento de aprender para lo que Dios te creó. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus talentos? Todas estas son excelentes preguntas que se deben hacer y tomará años para responderlas. ¿Por qué hacerlo más difícil teniendo la opinión de otra persona en un novio o una novia? Aunque quizás aún no lo notes, ser adolescente es una experiencia mágica. Es un buen momento para hacer amigos, aprender y buscar al Señor explorando quién eres. Y créeme, cuando sea el momento adecuado, llegará el chico o la chica perfecta para ti. Soy tu amigo Anthony, recordándote que el sabio escucha y se hace más sabio. Aquí, en Radio Nueva Vida. Que Dios te bendiga con amigos increíbles que tengan una conexión con su corazón. Aquí, en ¿Qué onda? En tu Radio Nueva Vida. Nuestro amigo Anthony nos animó en el segmento anterior a descubrir quiénes somos y para qué nos creó Dios antes de entrar en una relación. Pero, ¿Qué hacemos si ya estamos en una relación con alguien? Y lo peor, ¿Qué hacemos si estamos en una relación tóxica? Es posible que una persona joven, debido a la inexperiencia y a veces a la manipulación de la otra persona, se queda atrapada en una mala relación con alguien y luego sufre las consecuencias. A una edad temprana, inicié una relación que se volvió tóxica. Yo, al igual que la otra persona, no teníamos una relación con Dios. Y para empeorar las cosas, llevábamos muchas cosas en nuestros corazones, heridas del pasado que necesitábamos que Dios sanara. Hay un dicho que dice, lo que empieza mal, acaba mal. Al no hacer las cosas a la manera de Dios, y en su lugar hacerlo a mi manera, comencé mal. Y como resultado, la relación terminó mal. Isaías 55, 8 nos dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Joven, ¿Estás teniendo noviazgos a tu manera o a la manera de Dios? Te animo que lo hagas a la manera de Dios. Deja ir cualquier mala relación, construye tu relación con Dios y pídele que te guíe. Soy tu amigo Armando, con anécdotas de la vida real, aquí en tu Radio Nueva Vida. Luz en la oscuridad, donde prevalece la esperanza. Soy tu amigo Alex, con un pensamiento de mi corazón. Quiero compartir contigo mi experiencia con el noviazgo. La forma en que yo conocía a mi esposa es un poco diferente. El Señor en sus planes tenía que yo conociera a mi esposa a través de las redes sociales. El Señor trabaja de formas misteriosas. Nunca pensé que después de todos mis errores y malas decisiones, el Señor tendría una mujer especial para mí. Pero yo tenía que tener paciencia y confiar en su tiempo y no en el mío. Te dejo con estas palabras. Confía en el plan de Dios. Sé paciente y deja que el amor se desarrolle en su tiempo. Y cuando el Señor te bendiga con tu pareja, pídele que Él sea la tercera persona en tu relación. Esta es la clave para tener una relación amorosa y exitosa en Cristo. Quiero orar por ti. Señor, ayuda a mis amigos a tener fe en tus planes para sus parejas. Guíalos mientras esperan en ti. Y te invitamos a ser la tercera persona en cada relación que ya has unido. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Soy tu amigo Alex, recordándote que sigas brillando tu luz en la oscuridad. El tiempo vuela cuando estás en la onda. ¿En qué onda? Con la onda de David. Te estaremos esperando el mismo día, hora, frecuencia, con nuevos temas para que los llenes a tu vida diaria. Hasta la próxima.